Música Bueno amigos, pues continuamos con el video, ¿verdad? Vamos al momento del desayuno Pero, como les digo, nosotros cancelamos 5 dólares Y tenemos 5 opciones para pedir Y aquí está el breakfast Para los que no saben inglés, eso significa desayuno Entonces, acá está mi amiga Luisa Que también ya tiene mucha hambre ¿Tienes hambre? ¡Maldito! Mucho comida, ¿verdad? Bueno, hoy nos va a tocar un tour como, no sé si pesadito, ¿verdad? Porque tenemos que andar en lancha Y a la misma vez, pues nos... Vamos a tener que caminar un poquito Entonces hay que... Miren, hay que ir bien comiditos Obviamente el café no nos puede faltar Y entre las opciones que están Ya se los voy a mostrar el menú que nos acaban de dar Bueno, ese es el menú Cachiquiel Dice su restaurante empano Ustedes pueden pedir lo que son Son 5 opciones, ¿verdad? El continental El americano Y el típico Ustedes ya saben cuál voy a escoger yo Ustedes ya saben cuál voy a escoger yo A mí me trae el desayuno típico Ya me imagino Sí, adivinó, adivinó el que me conoce, pues sabe qué Y pues ya incluye la bebida Incluye lo que es la cosa de café y un jugo de la casa Va, está bien Para juguito Juguito y café No, dale Si te incluye el café me voy a tomar yo Sí, el mío típico ¿Y el tuyo? Ya, una copa del Caribe dice ¿Tú qué compras? No te gusta con yogur y granola Ese nada más me vas a pedir En serio, no tenés tanta hambre No, es que mucho compro Yo quiero el típico Dos huevos al gusto Pues sí, como los que Cacheras medios, bien cocidos, tres cuartos Bien cocidos Bien cocidos Ajá Frijoles por chavitos Y queso blanco Dice plátanos fritos ¿Ustedes empanos dos días? Pan Ajá Hoy voy a comer pan Miren ella, ve, tiene hambre Me gusta con granola Es que ayer comió demasiado Entonces por eso Sí, me excedí Muchas gracias Bueno, como les digo, ¿verdad? Este ya está incluido No, nosotros cancelamos cinco dólares, ¿verdad? Para que comamos acá en el desayuno Así que ya le voy a mostrar más adelante Como les digo, estamos justamente Bueno, en esta calle Es una avenida Es una avenida Y allá está la calle Santander Al otro lado Ajá Y pues aquí hay muchos negocios Muchos comercios El hotel tiene excelente ubicación, ¿verdad? Sí No te perdés Estás justamente en el centro Y sí, muy bonito Como a una cuadra del agua No, como a tres Tres cuadras Tres cuadras Tres cuadras No siento muy lejos No, ni yo tampoco Sentí muy lejos Y miren el restaurante Como les digo Está muy amplio Está muy organizado Esas gradas pues lo llevan a los niveles, ¿verdad? Donde están las habitaciones Está el área de recepción también Que les mostré allá Y pues miren acá Está el azúcar ¿No se llama el azúcar? Sí Bueno, ya me va a servir mi cafecito ¿Verdad? Rico 100% café chapín Díganme usted Qué rico, ¿eh? No, no así Sí, muchas gracias Bueno, miren Ahí le están sirviendo a sabor casero Ella tiene que aprender a preparar el café chapín Porque no puede No ¿Verdad? Muchacho me va a enseñar No, muchas gracias Así Bueno, muchas gracias Va, mira Ahí le vas a echar azúcar Azúcar, azúcar Le vas a echar Yo unas dos Miren, ve A mí así me gusta tener a mí Que me complazcan y me sirvan Que me menilla el café Que me revuelva el cafecito No, miren La verdad es que Excelente atención, ¿verdad? Para nosotros Sí Nos sentimos muy bien Venir a visitar aquí Panajachel Panajachel es uno de los lugares mágicos Que ustedes tienen que visitar ¿Verdad? ¿Te ha gustado a vos? Sí Bien bonito Me voy a encantar ¿Te gustaría regresar? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Invítenme, decíles vos Invítenme Invítenme a Panajachel ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es su primera vez Así que para mí Pues ya es mi tercera vez Acá en Panajachel Sí Así que pues Nada, ¿verdad? Nada más compartirles acá Nuestro desayuno Que ya pronto lo van a traer Y el lugar está muy bonito ¿Verdad? El restaurante está acogedor Con todo, ¿verdad? La recepción Y esa es la entrada Como les digo Ahí está la calle Santander Donde ven el YouTube Así que Continuamos, ¿verdad? Me voy a seguir grabando Lo que vamos a comer Y yo pues me tomaré Mi rico cafecito 100% de Guatemala Así que Continuamos Bueno, ya nos trajeron Un juguito Miren, un fresco De sandía 100% natural Vamos a ver El sabor casero Cómo se lo toma Salud Un fresco de sandía Para ponernos más hermosas Cada día Así se dice Fresco de sandía Para ponerte más hermosa Cada día, ¿va? Y yo también Me lo voy a tomar Yo también Para que vean Cómo yo disfruto también Bueno, el voy yo Con el fresco de sandía Sabe a sandía Está rico Sabe a sandía Como que fuera de sandía No, si está rico Está delicioso Y yo con mi cafecito También Excelente combinación Definitivamente Es una Experiencia deliciosa Y ahí esperando nada más Para el desayuno Típico O sea, ya saben Que me encantan Los frijoles Yo no les tengo que decir A ustedes Que ya me conocen Me encantan Los frijoles El huevo El plátano El chorizo No mucho Porque a veces A veces los desayunos Incluyen chorizo Pero bueno Voy a seguir disfrutando De mi rico cafecito En compañía De mi amiga Luisa Salud Y saluditos A cada uno De ustedes ¿Verdad? Mmm Delicioso Juela Como decimos En El Salvador Y oh my gosh Como dicen En inglés Y Que tuanis Dicen los chapines Tuanis No, no sé Qué significa Tuanis Que me digan ahí Miren Ese es el desayuno De mi amiga Luisa En este hotel ¿Qué pediste? Decís Fruta con Con granola Y yogur Vaya Entonces Ese es el desayuno De ella Así que provechito Empieza a comer Dele con todo Bueno A saber Cómo le parece Porque se mira buena La granola ¿Qué fruta lleva? Sandía Lleva Melón Sandía Piña Y la granola Banana Ay, banana Arriba Y cereza La cereza Que está para adornar Y estos palitos Que no sé de qué son De pepino Ah, no son flores No, hombre Solo es para adornar Creo yo Te lo voy a comer Voy a probar A ver si se pueden comer Bueno Y este es Mi desayuno Típico Miren Frijolitos Negritos Que me encantan Su salsita Huevos Fruta Me pusieron También Y este Pues es el pan Plátano Y queso Ay, qué rico Verdad Acompañado de El jugo de De sandía El fresco de sandía Y el café Así que Pues nada más Este es el desayuno Vamos a comer Porque ya va a ser Hora que nos pasamos Así que Acompáñennos Aprovecho Bueno Pues voy a Voy a probar Este desayuno Mi fascinación Este queso Que es suavecito Está rico Y los huevos estrellados Así que Eso nos va a ayudar Muchísimo Verdad Para nuestro viaje Para poder tener Energía Y su salsita Muy rica La salsa También Así que Y el café Aprovecho para usted También Continuamos Bueno pues Traté de comer Lo más que pude Y nada más No me pude comer La fruta Y tampoco Todo el huevo Hice mi cafecito Verdad Este es el café De Luisa Así que Ya comimos Son las 7 y cuarto De la mañana Y pues nada Verdad Y súper contenta Verdad Porque estaba Muy delicioso El desayuno Y ella pues también Se acabó toda la fruta Que pidió Así que Muy contenta Así que Muy rico todo Bueno pues La próxima parada Pues ya va a ser En el pueblo De San Juan La Laguna De aquí salimos Verdad Nos dijeron Como a las 7 y cuarto Y son las 7 y cuarto Entonces Nada más Nos queda esperar Rebajar un poquito Porque vamos a hacer Un recorrido En lancha Y después de hacer Ese recorrido En lancha Pues vamos a llegar Al pueblo Y allá Creo que vamos a almorzar O no sé Si vamos a almorzar En Panajachel O en Hacienda Tupán Si Y nada más Eso Verdad Ha vencido Bastante soleado Acá Ya pueden ver Está muy soleado Y la ventaja Es que no hay olvido Porque también Verdad Cuando llene El clima pues ya se pone Más solioso Más húmedo Hace más frío Y ahorita Sabe con el clima Entonces Nada más Pues Quería compartirle Quería compartirles Eso El desayuno Aquí en el hotel Y también Invitarles siempre Que ustedes conozcan Que no se que O no se pierdan Esa oportunidad Visiten Panajachel Que no conocen Y los que ya conocen Pues vénganse nuevamente Porque está muy bonito Ya vamos a ver Del lado Cómo está Los tres volcanes Y todo el paisaje Que vamos a ver Después De salir de este hotel Y nada más Solamente eso Nos falta ¿Verdad? San Juan La Laguna Y luego para nuestra casita Así que El tiempo pasa rápido No he sentido nada Mi compañera Hice lo mismo ¿Verdad? De que no ha sentido nada Y emocionada ¿Verdad? Porque nunca había Estado acá en Panajachel Y la he disfrutado Y la he disfrutado Al máximo ¿Verdad? Así que Gracias por ver Este video Saluditos Para todos Cuídense mucho De verdad Agradecemos Todo el apoyo ¿Verdad? Que nos brindan En este canal Y no se pierdan Toda esta serie De videos Una aventura más En Guatemala Así que Bendiciones para cada uno De ustedes Y seguimos Seguimos Con más aventuras Así que Bendiciones para cada uno De ustedes Bye Bye Gracias por ver el video.